Esta playa no de los gasolineros, es mía que la herede de mis abuelos. Esta arena no de los gasolineros, que se cojan sus piches y se vayan por donde vinieron. Desde hace muchísimos años, Lanzarote viene viviendo de los bienes que lo rodean, tanto la agricultura como la pesca. Es verdad que ya teníamos superado el debate turístico de cómo va a vivir el modelo económico en la isla. Una vez superado nos aparece este nuevo debate sobre las plataformas, sí o las plataformas no. Y yo considero que cuanto menos un atropello, que me recuerda a tiempos colonialistas, donde no se tiene en cuenta la opinión de los canarios y se le hace someter por el gobierno central a no haber ni siquiera un debate, sino una imposición por parte del gobierno de España hacia las plataformas que se van a instalar, parece que en breve. Que es importantísimo, no solamente para los que hoy trabajamos, sino para el futuro de nuestros hijos, el poder preservar, como siempre lo hemos hecho los canarios y concretamente los conejeros, los majoreros, nuestra idiosingracia, nuestros terrenos y nuestras costas en este caso, mantenerlas como están y no jugarnos con unos dineros que podremos recibir a corto plazo, jugarnos con el futuro de nuestros hijos porque a los hechos me revito, cada vez son más las imágenes que nos aparecen sobre pérdidas importantes de crudo en el Golfo de México hace muy bien poco y que ahora viene expuesto por una fotografía increíble donde se puede demostrar que un error, incluso humano, puede afectar a vidas y a generaciones posteriores y que son irreversibles, o sea que las personas deben de salir a la calle y protestar y si no, optar por los medios de los gobiernos o de algún otro estamento, de hacer una consulta popular para que vea lo que opina el pueblo de Lanzarote, del pueblo majorero sobre las protecciones petrolíferas.